Vienes a estudiar hermano, como seguiste, que esta pasando hermano, que esta pasando Faltan todas las semanas, es solamente para los dos Pero no, mira que ella con esta falda tan cortita Para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua Les voy a hablar de un miembro del cuerpo, que te bendizo maldice y es cierto Hablo de la lengua en esta hora, porque el bochiche no pasa de moda Cuidado que no te vaya a tropezar, la tienes muy larga deberías de cortar Tus bendiciones así no las vas a hacer llegar, te controles ella antes de criticar Para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua En la Biblia, en Santiago 3, 6, escrito está, que la lengua es un fuego y un mundo de maldad Esto es real, no te vayas a confundir, no viniste a matar, tu viniste a vivir Yo te lo quería decir y te lo tuve que escribir, que a esas malas lenguas tu tienes que morir Tu fuiste llamado, pero a proclamar el evangelio Y no a criticar, póngase serio, porque si con tu lengua no alabas Si vendiste tu alma y tu vida en la mano Tu fuiste llamado, pero a proclamar el evangelio Y no a criticar, póngase serio, porque si con tu lengua no alabas Si vendiste tu alma y tu vida la maldices Para tu lengua, 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 bla, bla, bla Si esta canción será motivo de crítica, pero la matemática es exacta y la física Esto no es burla, es lo que sucede, y al que cuestiona es porque le duele Que indican y hablan, parecen loros, yo sigo pa'lante, de todos modos Al que yo sigo y alabo, es uno solo, y en su nombre al que se pique le dedico el toro Para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua, para tu lengua La lengua esta puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo Que inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno Esto tu lo encuentras en Santiago 3, versículo 6 Este fue el Vima, Red Boy y The House Hey, desde Puerto Rico y Panamá, pa'l mundo entero This is Red Boy y el Vima Y recuerda, que bla, bla, bla ¿Ok? Ja, 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 ja Bla, bla, bla